Carlos, pide que le abra la puerta y una chiquitica le hizo, sale el gusano hacia adelante, más adelante, sigue adelante, se acaba lo de adelante, regresa el gusano, ahora bien espantado en carrera, a unos 76 kilómetros de velocidad promedio, y ese va a la bolsa, así suelta Carlos, pero esto que es Carlos. Gracias por ver el video.